¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Gerai, y yo soy Charles, y estamos en otro capítulo más de Pokémon XD. ¡Ja, ja! XD, XD, XD. O sea, tú puedes hacer el chiste y yo no. Pues sí, algún problema. Pues vale. Bueno, ya sabes que en el último capítulo fuimos al tema de los Pokéespacios, también le dimos el disquete a Net, y bueno, Cipher había saltado a la ONBS. Bueno, me imagino que será Cipher. ¿Quiénes iban a ser si no? Pero si dicen que es Cipher, si no habla con el gordo. Ha dicho una banda de tipejos, ¿ves? Pero ya sabemos que es Cipher. ¿Quiénes iban a ser si no? Bueno, no he oído hacer nada más. O sea, es más, estoy grabando casi de seguido. Por lo tanto, vamos a ir igual. Con dos Pokémon, ole tú. Hombre, es un Cipher. ¡Uy! Por aquí no se puede pasar. Mira usted por dónde. Iba a pasar justamente por donde está usted. Ayudate, Cipher. ¡Retrasado! Oye, no te metas con ese... No te metas con la gente. Pero ¿por qué? Si es un Cipher. Pone Red. Ya está. Con doble T. Se acabó, Charles. Se acabó. ¡Oh! Yo quería divertirme. Pues no, no tienes derecho. Bueno, esto para ti y... No, no, no. Espera, espera. ¿Cómo que esto para ti? ¿Qué esto para... O... Barboach, te vas a enterar. Finta el Barboach también. Venga, va. Fiesta. ¡Uuuh! ¡Pobrecito! Es lo que pasa cuando eres tierra. ¡Tin, tin! ¡Opa! No sé, es muy eficaz que si se lo carga. Un momento, ¿no le afectará bien tosca? ¡Toc, toc! Eh, ataca por especial. ¡Ups! No sabía yo eso. ¡Mordiscaco! ¡Adiós, Carbaño! Y pensar que va a haber un Mega Sarpedo. O mejor dicho... Mega... A ver, ¿por qué ahora te ha afectado si Mordisco también es especial? Sí, estás diciendo Mega Sarpedo, no Mega Pinocho, como yo lo llamo. Eso también. Me ha chocado, eh. ¡Que me venga la derrota de alguien como tú! ¡Ah! ¡Ah, llorará el monte, como siempre digo! Hay mucha gente ya llorando en ese monte, eh. Mira. ¿Qué pasa, Cipher? Escúchenme todos, que todo el mundo esté callado y tranquilo y que nadie se haga el héroe. Como alguien trate de escapar, me voy a enfadar mucho, ¿entendido? ¡Oh, se va a enfadar! ¡Cuidado! Eh, no me gusta ni un pelo la pinta que tienes. Eh, buscas bronca. ¡Uh, este es superficial! Ayúdate, Cipher Mokoroa. ¿Mokoroa? ¿Qué tiene, Mokos? ¡Lol! Corfish Electrae. Curioso, Electrae. ¡Pues se va a enterar! Dale al Electrae su merecido. Sí, ahora mismo, señor. A ver, ¿a dónde vas? ¡Charl! ¡Deja de tocar el control! ¡No quiero jugar! ¡Pues no quiero! ¡Buah! ¿De qué va este? ¡Saca! ¡Uh! ¡Atalú! ¡Corpish! ¡Gramer! ¡Venga, que sea oscuro! ¡Nah! ¿Qué va a ser oscuro? ¡Gramer mola, pero este no es oscuro! ¡Uh! ¡El Extraic! ¡Adiós! ¡Oh, me paralices tu culpa! ¡O va a ser que no! ¡Che, quieto! ¡Vame a mí! ¡Waterland! ¡As cuicas! ¡Qué pena más grande, Grimer! ¡Adiós, Tipper! ¡Mocoroa! ¡Eres más fuerte que el guardia de seguridad de la entrada! ¡Cualquiera es más fuerte que el guardia de seguridad de la entrada! ¡Ah, está Gerai! ¡Y mira que manco! ¡Porque ha dicho! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¿Por qué? ¿Por qué te crees, guay? ¡Aquí hay alguien fijo! ¡Ah, pues no! ¡Qué raro! ¡Y si fuera un tipe me pondría en el ascensor! ¡Hombre! ¡Sí que estaba! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorprendido, eh! ¿Estás pensando en cómo pude entrar en el mismo ascensor que tú? ¿A que sí? ¡Pues muy sencillo! ¡Me queda agarrado al techo! ¡No está mal, eh! ¡Es sencillo! ¡Pero no creas que pueda hacerlo cualquiera! ¡Y ahora luchar! ¿Gerai, puedo decir algo que suene mal sonante? ¡Hoy te lo permito! ¡Putazo! Sabía que lo ibas a decir. Bueno, Torquín, tú querías acosarme, ¿verdad? Yo lo siento, niños, pero... Es que viene provocando. ¡Ay! De verdad. Un consejo, niños. Las drogas son malas y aparte de eso... Aparte de eso, que es mucho más importante... Tener cuidado con... Con los acosadores en los ascensores. Y eso va en serio, eh. Tipo siniestro. Asco, as que te comes. ¿No hubiera sido mejor hacerle asco y luego en el siguiente turno pistola a agua? Esa era mi estrategia. Gracias, eh. ¿Dulto o no más? ¡Oh, nos quiere bajar la evasión! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Golpes furia! ¡Con los pinchos! ¿Qué son? ¡Golpes pan! ¡Lol! ¿Quiereis? Normalmente dices paridas, pero eso se pasa de castaño oscuro. ¡Venga, Kekleon! ¡Hasta luego! ¡Critico! Que no hacía falta, pero bueno. Se ha desmayado. ¡Adiós, camaleón! ¡Mega Kekleon! ¿Alguien se lo imagina? ¡Por favor! ¡Makujita! Es un saco de pachachas. Y es oscuro. Es un saco de pachachas oscuro. ¡Oh, yo quiero a Hariyama en el equipo! ¡Uy, por favor! Hariyama no, es muy feo. A mí me mola. Requiere paciencia. ¡Todos requieren paciencia! ¡Hidrochorro! ¡Oh, my God! No, en serio. ¡Hidrochorro! ¿Para qué? Si ahora voy a cambiar de Pokémon. Así que va a entrar Maripas a Estena. Para paralizar al Makujita. ¡Tú puedes, Marip! ¿No se crean los oídos a purificar? Si no, lo voy a tener en el equipo. ¡Pero tienes que poner los motes! Eso también es verdad. Los motes hay que decir para la próxima semana, ¿eh? Ya que voy a... Ya que más o menos... A ver si sale aquí. No me acuerdo si salía aquí uno de los integrantes. ¡Vigor oscuro! ¡Venga, va! ¡Fiesta! ¡Paralízate! ¡Venga, haznos un favor a todos! ¡Se fastidia! A ver, Yerai, piensa. ¡Ataque rápido! ¡Venga, va! ¿Sabes que en realidad más Kuguita es un saco de macedonios? ¡No me digas! ¿Y yo qué pensaba que era uno de patatas? Pa' mí siempre va a ser uno de patatas. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¡Un poco! Pero tampoco no te lo tomes a... Como algo personal, ¿eh? Y encima es hembra. Es verdad. ¡Ah! ¿Tú qué me dijiste? Todos los Pokémon de aquí van a ser hembras. Desde entonces todos son hembras. Venga, retrostado por ese lado. ¡Vigor oscuro! ¡A Vaporio! Pues va a ser que no. Pues nada, pondremos a Garillama en el equipo. En realidad, bueno... Quien quería de tipo lucha no va a salir aquí. Eso lo tengo más que claro. Pero, Makuguita, tú te vienes porque te lo digo yo. Si estuviéramos en cuarta... Os digo la verdad, pondré un toque X en el equipo. Pero no. No quiero repetirme Pokémon. Así que, Makuguita, como nunca lo hemos usado... Voy a darle una oportunidad. Uno. Dos. Dos. Tres. Te vienes sí o sí porque lo digo yo. Venga, hasta luego. ¿Lo podemos llamar saco de patatas? No. Los suscriptores tienen derecho a pedir su mote. ¡Oh! Que alguno ponga que saco de patatas, por favor. O patatas. ¿Por qué habrá tenido que parar los estos juntos aquí? ¿Por qué soy tan llorón? A llorar al monte, como diría Geray. ¡Leñe! Geray, vámonos para arriba y luego hacemos esta sala. ¡Oh, cariño! Te estaba esperando. Venga, adelante. Yo no me corto delante de los chicos. ¡Oh! ¿Quieres ligar conmigo? ¡Oh! ¡Qué linda mesina! ¡Espinarak y Beautifly! ¿En serio? ¡Beautifly es oscuro! ¡Vas a ver! Me ha puesto algo que es el Spinarak. Y ya me ha puesto algo que no es ninguno. Eso también. Pistola, agua, el Spinarak y tú, Antares, Beautifly. ¡Oh! ¡Uh! ¡Criticazo! ¡Ulala! Y luego decían que los combates dobles iban a durar. ¡Ja! Esta combinación es casi invencible. ¡Tax, Tax! ¡Aquí está el oscuro! Pues parece que no. ¡Venga, Beautifly! ¡Uh! Y no cae. Tengo una idea. Mordisco al Beautifly y... ¡Sí! Mordisco al Beautifly y ascuas al Daztox. Vale, recibido. Bueno, mejor. Pistola, agua, el Beautifly y ascuas al Daztox. Por si acaso. ¿Te aseguras el Stap, eh? Un poco. ¡Venga, hasta luego! Por cierto, me pasé... La primera vez que jugué a Rubi... Uno de los integrantes para la liga fue Beautifly. Menuda chetada de Pokémon. Sí, pero caía como nada. ¡Oh! ¡Oh, Pist! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Venga, y el Daztox no cae! ¿Te quemas? ¡No! ¡Está en tu confusión! ¿A dónde va este? ¡Niño! ¡Párate! Ataque rápido al Bullpix. Por cierto, es hembra. Yo no digo nada. ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Me va a cagar en ti, Bapi! ¡Daztox! ¡Uh! ¡Otro crítico! ¡Dos críticos seguidos! La Hax está de tu parte. ¿Alguna vez se fue? No se has presumido, anda. ¡Anda oscura! Bullpix, si no fuera porque tengo Antares, te aseguro que te vendrías al equipo. ¡Uh! ¿Pero a dónde va ese Bullpix? ¡Bullpix! ¡Llega de hacer onda oscura! 18 plus, por lo tanto los menores no pueden tocar este Pokémon. ¡Qué chiste más malo! Uno, dos, se va a escapar. Si lo sabes, ¿por qué lo haces? Porque me aburro. ¡Trabo oscura! Pues nada, sacaré a Marip. ¿Qué remedio? Vamos a tardar mucho con lo de Zipper, ¿eh? Bueno, deberíamos luchar con todos por temas de experiencia. De todas maneras, voy a... A ver si cuela ahora. ¿Marip? ¡Ah! No se puede cambiar a Antares, vale. Es verdad, nos hizo otra voz cura. Hijo de... Hija de perrilla. ¡Va, Bullpix! ¡Vente! Solo quiero ir a la tercera planta para poder curar a mis Pokémon, porque allí se pueden curar y no quiero gastar dinero en el hotel. Tres... ¡Venga! Muy bien. Bueno, salvo por el Arrubis. El Arrubis lo recuperaremos, tranquilo. ¡Eres muy joven! ¡Relájate un poco! Tía, eres tú la que me has entrado. No es mi culpa. Oh, Dios. El monitor de espacio se ha activado. ¡A buenas horas! Bueno, como dejé 10 de comida... ¡Bien! ¡Hay tiempo! ¿Otro más acosando el ascensor? Parece que no. No. ¡Uy! ¡Al fin! Bien, bien. Eso es bueno. Me encantan estas máquinas aquí. Vale. Hay uno aquí. Hay otro aquí. Vamos a hacer primero esta planta y luego haré el de abajo. ¡Eh! Escúchame. Aquí es donde guardamos los decorados. Puedes hacerte daño. Así que lárgate. ¡Eh! Ya veremos quién se hace daño, amigo. ¡Ey! ¡Eh! ¿Y tú qué quieres, chaval? No te metas si no quieres cobrar tú también. Ah, sí. Ven aquí. Este quiere cobrar. Edlos. ¡Furre de Ziltagón! Algo me dice que el furre va a ser oscuro. ¡Oh, el Ziltagón! Pues ninguno. ¡Oh! Pues furre es más fuerte que Ziltagón. Todo el mundo lo sabe. Sí. Y sobre todo porque es una evolución, ¿no? Eso también. ¡Ataque rápido! ¿A dónde te crees que va a ser, chico? Una Water Gun por aquí. ¡Uh! A por ahí ya tiene más de 100 de vida. Menuda chetada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós, furre! ¡Togethy! Este no es oscuro. Ya os lo digo ya. ¿Por qué es macho? No, básicamente porque no. ¡Epa! ¿Pero qué pasa hoy aquí? ¿Todos contractares o qué? Se creen guays. Pues Ziltagón a mí no me ocasiona problemas. Así que aporto aquí. ¡Uh! ¡Acuas! ¡Tacarena! ¡Una Vapi! ¡Ah! ¡Qué pena que no me lo hicieras Antares! Como cinta nunca falla. ¡Me encanta! Te estoy atacando por especial, pero usta lo suyo, ¿eh? ¡Oh! ¡No fallo! ¡Qué pena, Ziltagón! ¡Porbojas! Se lo estaba buscando. La verdad es que sí. ¡Delivir! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! 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 Qué rápido Y tú Asuas, obviamente Normal que fallase Es que ya era hora Venga, Delivir Vete a repartir regalos a otra parte Qué pena más grande ¿Qué, Edlos? ¿Te piras? ¡Ay! Ay, que me duele Ay, por favor Todo, me lo llevo Era el ladro Bueno, es mi culpa Aparte, ya que estoy aquí Lo voy a usar Más PS Vamos a guardar Ok, vamos a curarnos ¿Podríamos ir directamente ya? Pues sí Y subir fuera de cámara Pero no me apetece Vale Algo más por esta planta Sí, otro más Revivir Nos quedan este de aquí Y otro de abajo, ¿no? Bueno, dos de abajo, creo Eh, vosotros Si movéis un pelo Lo vais a lamentar Ey Ah Ah Cuidado Tilly Ay, que te ha asustado Ni que fuera tan feo Gulpin y Marip Bueno, está claro Ni Morrotes Ni el otro Morrotes Bueno, Morritos A ver Esto pa' ti Y Esto pa' ti En lugar de centrarte en uno No, vas a por los dos Cinta Casi Residuos Y recordad No contaminéis Sí Reciclar un poco Por favor Impact Trueno Ah, va Pinón Sería lo más lógico Hombre Habéis usado la lógica Aunque le ha hecho cosquilla La verdad Pues chico La verdad Ataque rápido Y tú pinto otra vez a Marip Que gaste un turno Se fue a dormir Tenía sueño Love this Bueno, este es macho No creo que sea oscuro Adiós Adiós Se cayó Oh, Bellosom Pues está claro Mordisco a este Y tú asco Salvellosom Velo sagrado No pensaba quemar a nadie Ascuas que se come Todavía nada Qué pena Hoja mágica Un poco idiota Sí, un poquito Vaporion Ataque rápido Lutis Y tú Ascuas Salvellosom Creo que no cabemos Con él en este turno Adiós corazón Ascuas Qué pena Paralizador Hombre Antes de tal Me troleas, ¿no? Y justamente En el Pokémon Que nos vas a usar En este turno Efectivamente ¿Por qué? Porque ataque rápido Y adiós Hasta luego Buena variante De la evolución De Gloom Y Antares al 24 Ok Adiós, Dily Hasta luego, Dily Me has asustado Has desbaratado Mi plan de combate Claro Ahora la culpa Es de que te asustes Claro Hombre Antares está evolucionando Bien Tenemos un fondo No me acordaba yo Que evolucionaba Al 24 A ver Quién me dice algo Ahora Tenemos un perro Infernal Ok Tenemos a Hundum Curamos Y bajamos Otra vez Por cierto Podríamos ver Las stats de Hundum Luego Gerai Por favor Vale Vamos a ver Ahí las tienes Oh Gran ataque especial Madrugar Despierta rápido El Pokémon Pues vale Por lo tanto No nos No nos podrán dormir Bueno Nos podrán dormir Pero nos despertaremos Yo que sea Los dos turnos Era mejor que tuviera insomnio Te digo la verdad Vale Aquí hay uno Aquí hay otra Que se sabe defender Aquí no hay nada Y déjame ver Aquí hay uno Fijo Fijísimo Jejeje Leti Eres un bombón No me pierdo Ni un día Las noticias Solo por verte ¿Y sabes qué? Que eres mucho más guapo En persona Jejeje Ey tío Deja de ligar ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Leticia me va a firmar Un autógrafo No te metas Donde no te llaman Sí, claro Acosador Rixor Mixor No, Rixor Wilfis Wilfis y Rixor Esto está despachadísimo Un momento ¿Por qué el Wilfis Tiene los ojos rojos? No sé Pero da miedo Sí, a ver ¿Quién le dice algo? Ahora Antares Mira cómo se luce Casi ¿Punto tóxico? No Crítico Pobre Raikon Chancho ¿Qué es eso? ¿Oscuro fijo? Pues no Watergun Che Al menos ha acertado De objetivos Bueno Vamos a ver Ataque rápido Al Wilfis O sea Al Cabeza Gerai Y tú Al Chancho Adiós Adiós Quilfis Cofre Ese es oscuro De cajón Pues no Charles Te estás equivocando En la mitad Oh, es que cada vez Que veo un Pokémon Hembra Pienso que es oscuro Supersónico Hombre Han acertado Un supersónico Oh my god Papi se encuentra confusa Pues ¿Sabes qué te digo? Que me da igual O sea Cinta pa' ti Te vas Chancho Va, papi ¿Qué va? Pa' aquí Placaje Me enfado y no respiro Dice Me enfado y no respiro Asco Es que te vas a comer Oh, qué pena Que pena que no te hayas quemado ¿No? ¡Ja! Se quemó Pero ya pa' qué Adiós Es que le iba a quitar las quemaduras Por eso no podía pegarse a sí misma Sí Era lógico Pues vale Otro más A ver tú Chaval ¿Qué me dices? Leticia Lo siento Estoy ocupada por el futuro rey O sea Por el rey Sí Todavía los confundo Sí Vaya lío Colega Oye Leticia A nosotros no nos van a dar algo Chica ¿Un autógrafo? Gracias por ayudarme No creo que nadie pensara que la ONVS podía ser el objetivo de un ataque Pero espero y verás Vamos a abrir el próximo telediario con esto Sí, sí, sí Pero que salga bien favorecido Pero será presumido Aquí no hay nada ¿Qué decías? Eter Qué raro Ningún cifre por detrás Venga, va Guardamos Perdonar si guardo tanto Pero es por si acaso Vamos Solo tienes que responder A nuestras preguntas Si lo haces Si lo haces Nadie resultará herido Ey Quieto ahí mamarracho No deberías estar por aquí Si dejaras al dueño en paz Adivante cifre Elox Sole Al revés Voy tentacul Por dios Geraint ¿Los puedes despachar ya? Mala orden Bueno Has dicho que los despache ya, ¿no? Básicamente Adiós 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 Ya casi llegamos Chaimecho O Chaimeco O como quieran llamarlo Restricción Pero de qué va este Pistola de agua este Venga, tentacul Se va, ¿verdad? Qué pena A ver Oh, qué pena Pensaba que íbamos a acabar ya Bruñido Vale, te estaba atacando por especial Pero tú a lo tuyo, ¿eh? ¿Quieres que aguantar el ataque rápido? No lo sé Ah, pues sí que lo aguanta Bueno, da igual Como es lento Oh, crítico No hace falta Es muy eficaz Normal Es de tipo psíquico Adiós Elogs Eh, tú No te da miedo Cífer Eh, no Bueno Otro despachado Así que Vámonos para arriba Bien Bien Bien, ya están todas las alas despejadas No he tardado mucho, ¿eh? Pensaba que iba a tardar más La verdad Yo también pensaba que ibas a tardar lo suyo, ¿eh? Pues no hemos Oh, ya decía yo Soy muy fuerte Te lo advierto Prepárate para una buena tunda Ya decía yo que las escaleras Están Muy vacías Sí, este tío El lobar este Se ha pegado al tejado, ¿no? Es mí se le llama Oh, Dios ¿Cómo sale el mí se le llama? Aquí, qué raro Cualquiera diría que es Shining Pues no, ninguno es Shining Eh, esto pa' ti Y pa' ti esto Ataque rápido Bueno, cha, 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 cha Es que no se es, Nissel Por atacar antes Crítico Venga, boom crítico Oh, pero muy eficaz ¿Te quemas? No A ver, llama Uh, tú sí que te vas Pobrecita Ya, megas horrible Ni que lo digas Mitrabus Hombre, uno macho ¿Será oscuro? No Es más Espérate un segundo No, no, no Quieto A por el Nissel Y tú Pinta al Mitrabus ¿Por qué? Porque lo digo yo Venga Hasta luego Lo has despachado rapidito Papi al 28 Por cierto Hablando de XD Ahora lo diré No solo dar los saludos Al principio del vídeo Duskull Es oscuro Quiero y lo quiero ¿Para qué quieres un Dusklox? Es muy feo Tenemos que hacernos un equipo de Pokémon feo Pues lo siento Pero ya va Pijundun Ahí está enfatidado la estrategia Me gustaría mandar un saludo A Paco Pokémon Ya que me pidió un saludo Por aquí O sea que Un saludo para ti Y casi la pizio Pero dale mordisco No tienes otra ¿Qué decías? Me cago en la leche Venga va Ya verás tú Cómo se queme Saca arena El problema es que Fantasma Preciso de Duskull bajo Condo oscura Che Quieto 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 Que te vas a atrapar En la Super Bowl Si Super Bowl para ti Porque si Porque tengo prisa Venga va Esta para ti Que en breve las van a vender Y por lo tanto Me da igual Uno Dos Tres No No para el árbitro Traba oscura Yo creo que después de este combate Lo iré dejando No Lo vamos a ir dejando Más o menos Más o menos Interesante Pero serás Problemas Si la pago Mordisco la cae Es que está difícil Voy a tratar con un ascuas Pero me conozco Andaris Y va a meter un crítico Si antes Si antes lo digo Lo Nada pues Duskull se escapó A esperar a que lo suelte Discal Venga chaval Nos vemos ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace alguien tan fuerte Como tú En un sitio así? Si Duskullo y yo Pues vale Nah Venga va No lo voy a dejar por aquí Lo que sí que voy a curar Los Pokémon Dejar algo a medias Ya lo he hecho muchas veces Y va a ser que esta vez No Pobre Geray Que están en estudio Si Y tú verías como alguien Mientras está estudiando Dice Y me lo dejas a medias Va a ser que no Hombre Aquí hay un memo De Tiffel Oh Geray Estos cobardes Han llegado de repente Y lo han puesto Dos patas arriba Traté de tenerlos Pero Va a ser que no A ver Tú chaval Quieto ahí No puedo dejarte pasar Listillo Bueno Al menos no me has llamado Tontito Gracias Feldas Cadabre y Flappy Tengo claro Que ninguno va a ser oscuro Es más Los dos se van a ir De la pantalla ya Bueno Tú te vas de un mordisco Y tú De una finta Oh Somos más rápidos Que cadabra Interesante Adiós Venga Tiro la cuchara Hasta luego Vígolo Este es oscuro Fijo O base que no Flappy no cae Qué pena No hagas y me paraliza Me la jugué mucho Nada chicos Pues Échate un antiparalizante Sí Sí No tendré remedio Venga va Tengo una cura total Antares No Finta El Flappy Venga Me lo quiero quitar ya De encima Venga Hasta luego Raltz Hombre Primero oscuro macho Menos mal Al fin sales Tenías pensado Poner a Gardeward ¿No? No del todo ¿Cómo que no del todo? Oye ¿De qué va ese Vígorod Tío? O sea ¿De qué Vas Tío? Mirai Cámbialo Sí Venga va Antes de que nos haga Traba oscura Alguna Traba de esas Ya pensaba yo Que los oscuros machos No existían Venga Vígorod Uy Qué pena Alboroto Que siga Onda oscura Venga Marip No Este Raltz Es inteligente Pues no Los dos Es muy inteligente A ver Vapi Vigorod Marip Onda Trueno Al Raltz Venga Adiós Vigorod Fundo oscura A los dos También Te quieres paralizar Chico Ok Ataque rápido A ver si cuela Y tú Y tú Venga va A ver si se viene El capítulo De hoy va a ser largo Así que No importa Venga va Venga Oh qué pena Lo voy a tener que debilitar Un poco Por eso no quiero Fastidiar a Raltz Es que sus defensas Y su vida Ahora mismo Bajas Y no se paralita Muy eficaz Muy eficaz Muy eficaz Ya lo sabemos Retrojado de Marip Venga va Marip Levanta A ver Vamos Uno Dos Tres Muy bien Muy bien Venga va Otro más para la lista Tenemos un Raltz Viva Adiós Feldas Oh oh Esto no está nada bien Eso dice Gracias por ayudarme Esos cobardes aparecieron De la nada Y me sacaron De la puerta De mi puesto Pero qué importa Esos cobardes Y yo Y lo han metido Allí dentro Tú eres fuerte Se nota por favor Sí Que por favor Que ayude a mí Deja de guardar No vaya a ser Vamos A ver ¿Quién está aquí? Hombre Vamos Danos el disquete Qué fastidio Que esté en tu poder Tenía que caer en manos Del genio de los ordenadores Yo en tu lugar Lo entregaría Muy bien Deja de empaja A mi hermana Toma del disquete Yo que tú No se lo daría A un buen chico Lo has entendido A la primera Dame el disquete Rapidito Ey Así me gusta Muy bien Gracias por devolverme El disquete Por cierto Deja que adivine No estarás pensando Que no importa Porque ya has copiado Los datos En otro lado ¿Verdad? Capitán Ya hemos terminado Borrar todos los datos De los servidores De la ONBS Ya no queda nada Señor ¿Qué? ¡Ajajaja! ¿Ves? Ahora por qué No me preocupa No me lo digas Te he roto el corazón ¿Verdad? Bueno Muchas gracias Por vuestra hospitalidad Pero nos tenemos que ir Aquí tienes a tu hermana ¡Ni! Me que estás bien Ey tú chaval Dame el disquete Anda un gallito Si hasta tiene La cresta roja Y todo No me gustaría Ser grosero Pero tengo prisa Apártate Me parece que no Cabeza Ciferexol Loxi Vaya cabezón Que tiene Loaded Y tirapari ¿Qué tienen en común? Que son idiotas ¿Qué tienen en común? Que comparten el tipo normal Aparte de eso Bueno Pues Vaporeon Se va a comer al Loaded Porque lo digo yo Y tú una finta ¿Qué esperabas chaval? Que no me daría cuenta Pobre girapari Mega girapari ¿Te lo imaginas? Por favor Más guay Este es oscuro De cajón Venga va Pero que potra tiene Si tuviera mega Sí Pero va a ser que no Charles Intimidación Sigo atacando por especial Pero Todo lo tuyo Piso Piso Ah Yoga Venga Pues Lordred Adiós Y tú Una finta No le va a hacer Ni cosquillas Pero bueno Ya lo sé Joder Pues para no hacerle cosquillas Ya te lo dije Adiós Lordred Reichu Ah ¿Por qué no podría ser este el oscuro? Con lo que mola Carga oscura Yeeha Ándale Ándale Yeeha No, no, no Lo que voy a hacer es cambiar ya de Pokémon Pistola agua al Raichu Y tú Antares Vente Yo lo siento Ya te curaré Pero Con calma Relax 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 Onda voltio Eso nunca falla ¿Seguro? A ver si me voy a equivocar otra vez Tú siempre Reichu está en plan Tranquilo Venga Venga Vamos a fiesta Por dos Voy a tener que retrasar la parálisis Esto ya es de emergencia Eso más guay No El enemigo de los niños Escavar A ver Maguay La Marib Y eso que no era eficaz Venga va Marib No te aguanta este turno ¿Eh Gerai? La verdad es que no Ya se podía haber paralizado Pero Voy a intentarlo De todas maneras Va a ir a Marib Sí Ha sido listo Te paralizas Raichu Gracias Oh Perfecto Voltor ¿Qué te creías? Que no me iba a traer otro más Con electricidad estática Ay amigo Te parece que Gerai Es más listo de lo que parece Hasta luego Carga oscura Venga Por el Voltor Chico Hijo de perrilla Ese Magui se está ganando el puesto Carga oscura Miedo oscuro En serio Si Magui fuera Por el Voltor Me haría un favor Carga oscura Vete a por el Voltor Voltor Muy bien Paralízate Que va Mordisco Carga oscura Venga va Fiesta Voltor Se enfada Siguen con carga oscura De verdad Spameador De un botón Y no se paraliza Pues vale Me la juego Venga va La Super Ball De la Suerte Venga esta es la de la suerte Va a ser captura crítica Y todo No te lo crees Ni tú Uno Dos Tres Ok Mckay Increíble Voltor Mirando con cara de Estoy enfadado Te dedicas a esto En plan profesional No No juego competitivo Lol Muy buena esa No me esperaba esto ¿Me das el disquete? Pero ya tengo lo que quería Hasta luego Borde Bueno Parece que todo ha vuelto a la normalidad Y ha guardado tiempo A ver ¿Qué pasa? Oh Gerai Estás bien Nos ha sacado una buena Pero no hemos podido analizar todos los datos Que rabia A pesar de todo Por lo que hemos conseguido de Stifra Ya sabemos parte de los planes de Stifra Por ejemplo Sabemos que Stifra Está detrás de la desaparición del libro Y su cargamento de Pokémon Y hay más Stifra está planteando Asaltar Ciudad Oasis Oh Oh no Ted ¿Es verdad eso? Carol se fue a Ciudad Oasis Dijo que iba a investigar Cuál era el fallo En el sistema de comunicaciones En la ciudad ¿Qué? Stifra podría atacar en cualquier momento Gerai te necesitamos Por favor Vea a Oasis Y avisa al alcalde Del peligro que corre la ciudad ¿De acuerdo? Sí Me marcarás el sitio E iremos De acuerdo Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Adiós Qué emoción Bota Adiós Sociales 回路